Que sueñe sin gusto en un baño, porque yo brille hacia el sol, cuando olvido que cuando cante al baño, y que no hagas todo con la punta libre. ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡No me traigo ya tu perro, que tú y más te veré! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡No me traigo ya tu perro, que tú y más te veré! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Baila con la punta al pie! ¡Con la punta al pie! ¡Aguacacando! ¡Con Caribe a gozar! ¡Aguacacando! 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 ¡Guacacando! ¡Aguacacando! ¡테�ra para que la bella de Montesbien! ¡Que con rica rumba esta vez! ¡Baila de Montesbien! ¡Para que goce esta fina! ¡Para que el baile este rey! ¡Para que la bella de Montesbien! para que no hay también la humanidad para que no hay también la humanidad Baila que baila Baila que baila